El barro tomó, y está cerrada con tres andados Y de marchar en la puerta negra Porque tus padres están celosos El barro tomó, y está cerrada con tres andados El barro tomó, y está cerrada con tres andados El barro tomó, y está cerrada con tres andados Y de marchar en la puerta negra Y de marchar en el medio El barro tomó, y está cerrada con tres y allus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!